La cortada de la grama de Keikora, la ciudad de Keikora, corta la grama de todos los lotes. Se encarga de que toda la grama de todos los lotes, el pasto, el secate, lo corten, la ciudad de Keikora se encarga de cortarlo, y le pasa a cada dueño el costo de la cortada en la grama. Son máquinas de pantalón cortando la grama de la ciudad. Sharpe en su alrededor de la cortada española. Specificado la cratada de la 300g dejerucos. Der 로 20ml derijer. Parque de 66 graduras incluye la bolICK, los gotas en cada caduta de la cortada en su Head S边 pero fuimos las 2 c Redes deчvar. Está cortando la grama de los lotes desocupados, los lotes vacíos y el usuario paga el corte del pasto, a mantener la ciudad bonita toda hora, no se vea una montaña ni se vea feo, sino que a toda hora se va a ver bonita, que cuida mucho el paisaje. Cortando la grama de todos los lotes vacíos. Esto lo hacen todo el año, tienen 20 o 30 máquinas de éstas, son máquinas nuevas. Los contratistas privados se encargan de comprar y hacer el contrato con la ciudad para cortar la grama. Cortando la grama de los lotes vacíos. Aquí vemos la cortada de la grama de Cape Coral. Cape Coral tiene para ahí 180 mil habitantes, tiene lotes vacíos. Estos lotes se pueden vender de 6 mil a 10 mil dólares. En un lote de estos puede construir una casa, puede construir piscina. Estos lotes son de 80 por 160, 80 pies de ancho por 160 de largo. Tienen todos los servicios, tienen agua, tienen luz, tienen vías, tienen internet, tienen teléfono, tienen televisión, tienen todos los servicios. Cerca a los centros comerciales, cerca a la playa, cerca a la 41, a la 41. Este es un plan. Este es un plan que se envía, pero no se podía encontrar en línea. Estos lotes costaban 40 y 50 mil dólares en 7 años, en este momento están vendiendo 7, 8, 9, 10 mil dólares. La ciudad los corta y hace mantenimiento todo el año. En este momento los taxes de un lote de estos pueden ser de 150 o 150 al año, esto da como 20 pesos al mes, da muy poco dinero el mantenimiento mensual. Por eso es muy barato hacer una inversión a largo plazo, comprar un terreno y dejarlo ahí un tiempo determinado, hasta que el terreno vuelva a coger otra vez su valor real, si lo puede ser de 40 o 50 mil dólares. Gracias. 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 Esta es una casa y un cuarto de acre. Gracias. 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 Esta casa la puede construir en un lote normal, un lote de 80 por 150, que es un lote normal de una casa, puede hacer una piscina, puede construir una piscina. Estos lotes consiguen de $6,000 a $10,000 en Keiko, cerca del mar, cerca del 35, a 2 horas de Miami, a 2 horas de Tampa, en el Golfo de México, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo. Muchas gracias.